Dicen que me andan buscando, que me quieren encerrado ya Quieren llevarme al presidio, pero eso no se podrá Porque traigo mi comando, siempre listo pa' enfrentar Voy a hablar de mi vida, pa' que me conozcan más Yo extraño mucho a mi viejo, que mi Dios nos tiene allá Nunca me olvido de ellos, en mi corazón siempre está Soy familia michoacana, y mi amor lo sabrá A mi me dicen don por rey, al cien con los viejos están Vámonos para mi amor, para mi amor, para mi amor Saludar a mi amor, para mi amor, para mi amor, para mi amor A la fresa y don pescado, tomando ochenta por igual Basta apasionar, que nadie me quede más Yo me la paso en guerrero, en la sierra siempre me verán Ando limpiando el terreno, pa' que no se metan más Con mi compadrito el sarco, andamos limpiando ya Ya me retiro mi querida, vámonos a trabajar Con la empresa de PM, al cien el borrego está Ay no tengo ni familia, que el borrego ya se va No, no tengo ni familia, que el borrego está